¡Es tu rock! Estás en ¿Cuál es tu rock? Muy buenas noches gente, ¿Cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los miércoles a partir de las 20 horas y hasta las 22 horas argentina te vamos a estar acompañando acá en Emisora Pirata Quien te habla en la conducción Sonia Funes y como siempre te digo nos podés seguir en las redes sociales en Facebook, ¿Cuál es tu rock? con signo de interrogación al final en Twitter, ¿Cuál es tu rock? en Instagram, ¿Cuál es tu rock? y tenés nuestro canal de YouTube, ¿Cuál es tu rock? te suscribís y ahí tenés todos los programas de las 10 temporadas inclusive esta del programa las 3 películas que hicimos en homenaje al rock nacional la serie para que te entretengas y veas rock and roll del que a vos más te gusta te cuento que hoy tenemos un hermoso programa como todos los miércoles vamos a estar en un rato hablando telefónicamente con Ciro Pujol que es uno de los que forma parte de la producción del Festival Multiverso que va a estar, no sé, el 24 de septiembre nos va a estar contando de qué se trata el festival y acá en el piso vamos a tener a la gente de Tiempos de Gloria y a la gente de Y, dos bandas que ya son conocidas del programa han pasado unos años por este programa y bueno, siguen creciendo y siguen compartiendo el rock con todos nosotros así que vamos a estar en un rato al aire con ellos acá en el piso te voy a contar algunas fechas para que salgas a rockear si estás acá en Capital o en Gran Buenos Aires incluso si estás en Córdoba se viene el 16 de septiembre a las 21 horas en The Order Place The Jack va a estar con bandas invitadas Cavial, todo de negro, Camargo las anticipadas mil pesos y en puerta el día del show mil doscientos tenés, el 17 de septiembre en The Roxy Live en Palermo va a estar Helios, Oscura Obsesión y Hungry van a estar tocando un hermoso festival de heavy metal el día domingo 18 de septiembre en The Roxy Live nuestros amigos de Mix Imperativo vamos a estar cubriendo todo el show no te lo pierdas que los chicos la vienen rompiendo y tengo acá acá me voy a extender un poquito para contarte cosas el día 22 de septiembre a las 20 horas en Casa Colombo Gallo 557 Abasto se van a juntar tres músicos de unas bandas muy convocantes porque van a ser el festival de Ackerman Rock Festival una fecha inédita dedicada al jugador de fútbol va a estar Bochi de las pastillas del abuelo va a estar Nahuel, Cruz Amarilla de la perra que los parió Zagua Mielnik y Matías Weskergaman que nunca me sale el apellido de Matías de la condena de Caín bueno, tres shows en una sola noche homenajeando al gran goleador del deportivo morón Damiel Emilio Ackerman me río porque esto lo escribió el mandamás de esta radio que es fanático acérrimo de morón todo esto que van a recaudar es para hacer una estatua al gran delantero de morón Dios mío, Dios mío lo que son capaces de hacer por esta pasión que tienen con morón y yo voy a hacer un paréntesis acá que va dirigido al señor Lombricires que es muy amigo de los chicos de la condena de Caín y a los chicos de la condena de Caín que han pasado por el programa años anteriores y que este año yo los convoqué y todavía no vinieron así que tienen los días contados si no vienen a cual es tu rock chicos un beso grande para los chicos de la condena de Caín les recuerdo que AFO que fue integrante de la banda con ustedes ya vino a presentar su proyecto solista acá y ustedes están en difíciles así que como el señor Lombricires es amigo de los chicos y los chicos son de mi barrio también los voy a taclear si los veo a la calle y no vienen así que más vale que vengan a cual es tu rock un beso grande un beso grande a todos el 8 de octubre en The Order Place también va a haber un festival de heavy metal donde va a haber varias bandas tocando así que también The Order Place viene con todo 9 de octubre la banda Blindado festeja 20 años de la banda va a tener bandas invitados como Vitiligo y Mayers en The Rocks y The Ice van a estar y nos vamos para Córdoba el 29 de octubre Renacer va a estar tocando en Lima 373 en el centro de Córdoba con banda invitada como Proyecto Grial que estuvo hace poco acá en el programa y nos dio la primicia y los otros amigos de Corsario van a estar presentando disco el 11 de noviembre también en The Order Place en Gascon 104 más fechas vas a ver hoy en el programa que te van a contar las bandas que vienen presencialmente a compartir su rock acá y además en las redes sociales de Cuál es tu rock estamos subiendo todo el tiempo flyers y comunicándote las fechas para que salgas a rockear estas fueron algunas dicho esto nos vamos a la y volvemos a leer acá en Cuál es tu rock perdón que estoy haciendo lío con la voz y todo pero no me escucho estoy con un problema y que no me escucho ahora sé ahora sé gente este es un programa en vivo pasan estas cosas y si yo no me escucho paro todo se para el país y volvemos a leer acá en Cuál es tu rock estamos recibiendo una banda que ya hace un par de años largos estuvo acá en Cuál es tu rock y voy a volver a repetir la frase que dije con la banda anterior lo bueno no es que vengan sino que quieran volver una frase trillada pero que a mí me llena el alma estamos con los chicos de Y bienvenidos nuevamente muchas gracias un gusto volver están por lo que estemos hablando fuera del aire están ya radicados desde Córdoba acá en Capital así es hace un mes y medio más o menos que se nos dio la posibilidad hace un tiempo ya largo que venimos con la idea de de venir a a vivir a a Buenos Aires y bueno en realidad era en el 2020 la idea la pandemia obviamente hizo que que nos quedemos allá y bueno se fue pateando un poquito y ya este año dijimos tiene que ser sí o sí y así se dio se dio estamos contentos con eso bueno pero aprendiendo de la ciudad un poco ¿no? ¿cómo los trata Buenos Aires? bien es muy grande pero es muy intensa claro en comparación a donde venimos nosotros que es casi una ciudad chica viste armada de pueblo ¿de qué parte de Córdoba? San Francisco de San Francisco sí está pegado a Santa Fe en realidad una ciudad de 70.000 habitantes viste como muy chico en comparación a esto entonces imagínate que yo no me había tomado un colectivo en mi vida allá en San Francisco es todo que es todo cerca sí 20 cuadras lejos o sea imagínate entonces bueno era como aprender es aprender un montón de cuestiones acá y acá es subte todo el tiempo aparte de una capital subte colectivo sí que bueno es todo nuevo para nosotros obviamente ya habíamos venido a Buenos Aires a tocar y demás entonces sabíamos lo que era pero obviamente vivir estar el día a día es otra cosa es estresante sí igual a mí me gusta me gusta el quilombo sí te tiene que gustar porque nosotros estamos acostumbrados pero la gente que viene de pueblos o de otras provincias lo primero que te dicen ¿cómo estresan? sí nosotros creo que lo venimos llevando bien por ahora vamos bien sí por ahora hace muy poquito que estamos acá pero lo venimos llevando bien lo venimos llevando bien nos gusta entonces bueno esperemos que siga así y es muchas posibilidades para promocionar mejor la banda para moverla ¿no? sí sí venimos todo el proyecto venimos toda la banda quedan dos integrantes que van a venir dentro de poco pero ya estamos tres de la banda acá bien así que bueno empujando con todo metiéndoles tratando de ir a como decían los chicos también de la banda anterior tratando de ir a ver shows a conocer gente y bueno rodearse de eso bueno pero vienen con todo porque vienen de presentar el último video clip hace poquito pocos días sí nada el jueves el jueves pasado salió hace dos semanas salió la canción en realidad en Spotify y bueno el jueves pasado salió ya en YouTube con un video que la verdad que estamos muy contentos con el resultado también y bueno metiéndole a eso ahora a la difusión de Una Tarde Cualquiera que es esa canción nueva Una Tarde Cualquiera les cuento yo vi el estreno por YouTube que bueno porque a mí YouTube me avisa es bueno conmigo me avisa yo había aciclado para que cuando esté el estreno poder verlo y lo vi desde casa en pantalla grande y me pareció genial la verdad los felicito porque estuvo muy bueno muy bueno el video la verdad que sí bueno muchas gracias ¿cómo eligieron los personajes para contar esta historia? bien los personajes en toda la historia la armó un director de allá de San Francisco lo hicimos con toda gente de San Francisco bien está filmado allá justamente lo filmamos y a poquito tiempo no venimos para acá bien esa canción la dirigió Andrés Tamagnini que es un chico joven allá de tiene 19 años creo 20 de San Francisco re pibes y bueno él en realidad le dimos la canción y él armó todo el guión y lo que fue los actores principales tanto la actriz como el actor nosotros publicamos en las redes buscando gente de edad adulta digamos porque vamos gente mayor y actriz hubo un montón postuladas que terminamos eligiendo Andrea que es actriz ella y la verdad que nos encantó para el personaje quedaba justo y actor nadie se postulaba no había actores hombres y bueno justo este hombre es un conocido del director que en realidad es profesor ingeniero profesor de allá de la facultad y bueno quedaba perfecto con el personaje y es justamente un personaje el tipo y bueno se prendió se prendió a hacerlo digamos y no tuvo drama cuando le contamos la historia enseguida dijo sí y nos pareció ideal así que bueno nos reímos mucho fue muy divertido todo estuvo muy bueno muy bueno yo lo que percibí ustedes me van a contar la historia como la pensaron ustedes y se hace así pero vos viste que cuando haces una canción o haces un video vos lo pensás o la banda lo piensa de una manera y el que está del otro lado lo recibe según sus experiencias o según su vivencia o su mirada yo lo que vi fue un matrimonio grande con alma de adolescentes el cual porque hacían cosas que vos decís eso es para los chicos que tienen estas relaciones pasionales cuando recién empezás tus primeras relaciones serias y qué sé yo y esto de enojarme te tiró algo y después nos amigamos y después salimos corriendo y después los vi así los vi como gente grande viviendo una relación adolescente y eligiéndose al final obviamente por el amor que se tiene de tantos años tal cual tal cual va por ese lado va por ese lado es lo que quisimos un poco mostrar es como cuerpos de grande para decirlo y alma joven y como vos decís por ahí que más allá de la edad podés hacer un montón de cosas y también esto del ir y venir entre el amor y el desamor todo el tiempo que tenés en el video eso estuvo bueno y también la letra muestra eso que hay amor y desamor constantemente también en la letra de la canción y bueno fue por ahí todo ese ido y vuelta bueno transmitieron tal cual yo fue lo que percibí así que muy bien logrado muy bien hecho porque fue lo que yo recibí cuando lo miré como fue elegir este tema porque me imagino como decimos siempre cuando sale un video hay otros temas también por qué se eligió este y por qué eligieron hacerlo de esa manera bien no más allá del director que ya me contaron que eligió cuál iba a ser la historia y todo pero por qué eligieron hacerlo en San Francisco de esta manera buscando a esta gente bien si la canción es el primer corte de lo que va a ser el futuro disco que ya está grabado son en realidad un disco corto o un EP son cinco canciones que grabamos en Romaphonic en 2021 junto con Gaby Pedernera que es el batero de Ruka de Ruka él fue el que los produjo y bueno esta canción desde el primer momento creo desde que teníamos las cinco ya elegidas y que formaban parte del disco dijimos que esta tenía que ser el corte creo que por una cuestión de energía de la canción una canción alegre que va para arriba nos pareció como la primera digamos carta a jugar digamos era ideal y creo que no hubo no hubo discusión creo que todos los cinco de la banda dijimos tiene que ser una tarde cualquiera no hubo discusión en eso que tenía que ser el primer corte y así fue y a Solo en San Francisco lo hicimos por una cuestión también de comodidad el tema de filmar el video la grabación del audio como dije fue acá en Buenos Aires pero lo que fue el video fue una cuestión de comodidad una cuestión de conocer ya a la gente gran parte del equipo ya había trabajado con nosotros en pandemia en 2020 cuando filmamos un cortometraje que se llama Clown que lo hicimos en pandemia y fue Andrés Tamanini también el director y gran parte del equipo detrás de escena fue la misma entonces como que bueno ya conocíamos a la gente y estaba bueno volver a hacerlo con esa comodidad tipo como entre amigos claro cuando ya conocés a la gente como trabaja tenés un montón de camino allanado si tal cual y me quedé pensando en el cortometraje ¿por qué un cortometraje? bueno eso nosotros casi nosotros teníamos ya bajo producción estas 5 canciones que son del disco y justo siguieron la pandemia ya teníamos eso que íbamos a sacar entonces dijimos bueno no vamos a sacar este trabajo que hicimos con Gaby Pedernera que era muy fuerte digamos no lo vamos a sacar en pandemia donde no podemos por ahí sacarle el jugo que merece entonces teníamos otras canciones también que habían quedado entre comillas afuera de este disco y dijimos que eran canciones que habían llegado a la final pero no habían ganado y dijimos bueno vamos a dar una oportunidad grabémosla nosotros nosotros ya el tecladista de la banda tiene un estudio de grabación y dijimos bueno grabémosla sin gastar tanta plata ya que estamos en pandemia no podemos salir grabémosla y saquémosla antes de no hacer nada saquemos un material la idea en un principio fue hacer algo tranqui dijimos bueno grabémos a ver que tenemos eran 3 canciones que teníamos que nos gustaban y también hablamos con Andrés este chico que te comento o una mujer allá que se llama Laura Prato que es letrista y tiene muchas ideas le mostramos las 3 canciones en un principio dijimos bueno queremos hacer 3 videos y hablando con ellos surge la idea che mirá estas canciones pueden tener una conexión en las letras estaría bueno ya que está ya que estamos en pandemia y que se puede hacer armar una historia en común digamos de las 3 canciones y bueno y ahí fue Laura la que más se encargó del guión de decir bueno a ver cómo las puedo unir yo les di las 3 letras les conté un poco de qué hablaba cada canción y ahí armamos una sola historia y la verdad que nos pareció muy innovador muy ingenioso el hecho de hacer un clown clown es el nombre del corto hacer un cortometraje y bueno con todos los permisos que tuvimos que pedir para filmar y todo se pudo hacer así que estábamos muy contentos de poder llevarlo a cabo y este cortometraje donde lo podemos ver ese también está en Youtube ponen clown cortometraje y ahí está dura unos 15 minutos son 3 canciones cada una con su historia y en realidad están los 3 videos por separado también en el canal de Youtube y después está el cortometraje que tiene como extra digamos algunas escenas sin música que las une que une esta canción y la verdad que quedó una historia una historia de un payaso digamos justamente como el nombre indica clown que por ahí por las miradas de la sociedad no puede ser en su vida un payaso como él quisiera ser y tiene que laburar de otras cosas tiene que vivir de otra manera pero al final termina logrando su objetivo que es ser payaso y estar en el arte como nos pasa a mucha gente como nos pasa a todos que trabajamos de otra cosa y lo que realmente amamos es el arte que es tan difícil a veces entonces por ahí va el clown un poco ese mensaje que la verdad quedamos fascinados nosotros con el resultado mucho material mucho material para ver sobre Y y lo que se viene va a haber fechas acá en Capital en Buenos Aires mañana vamos todavía así que los esperamos a todos mañana en mañana jueves mañana jueves Niseto Bar lindo lugar lindo lugar en Palermo que nosotros los fuimos a conocer fuimos a ver un par de bandas ya en este poquito tiempo ya fuimos tres veces creo en un mes y medio y la verdad que sí está bueno el lugar así que los esperamos a todos va a haber otros artistas también a partir de las 20 horas así que vamos a presentar el tema nuevo ahí genial estamos hablando de Palermo es un lugar céntrico para los que están acá en Capital o Gran Buenos Aires para ir a verlos es un lugar donde vas a tener muchos bares juntos un lugar donde hay mucha movida y lo bueno es que tenés mucha movilidad para poder manejarte para viajar es muy cómodo así que no hay excusas para ir a verlos para comprar las entradas en el mismo lugar en Iseto se puede comprar ahí en Puerta sino también nos pueden escribir a nuestras redes que son Y oficial Y se escribe con I latina sigue rebuscado y latina griega oficial ahí en las redes sociales nos escriben ahí también tenemos un link que podemos compartir y ahí sacan por internet genial genial y bueno yo puedo pedir un tema ahora que te veo con la guitarra cómo no ahora que sale cuál puede ser vamos con vamos con una tarde cualquiera que es justamente el corte que estamos presentando ya no lo puedo evitar es lo que siento por vos hice de todo y no pude esquivarle me consumís la señal todo el tiempo vivís dentro de un sueño que alivia mi norte pero fuga siempre al desayunar las instrucciones seguí el calendario taché y no me conforma la forma en que ardes yo lo intenté revivir vos decidiste empujar toda esperanza latente en el borde adelante decidamos en qué lugar y encontremos una tarde cualquiera para desafiarnos una vez más y brindar no dejar que se muera y brindar no dejar que se muera y brindar no dejar que se muera lágrimas de cocodrilo al final te sientan bien cada paso que das lo vas armando sin mí como ayudo a calmar el desorden que me dejaste adelante decidamos en qué lugar y encontremos una tarde cualquiera para desafiarnos una vez más y brindar no dejar que se muera y brindar no dejar que se muera y brindar no dejar que se muera mi paciencia se vuelve feroz mi estilo no va a tu favor no recuerdo como era reír contigo adelante decidamos en qué lugar y encontremos una tarde cualquiera para desafiarnos una vez más y brindar no dejar que se muera y brindar no dejar que se muera y brindar no dejar que se muera lágrimas de cocodrilo al final te sientan bien acústicos son así eléctrico mirate el video que está buenísimo y mañana los podés ir a ver a los chicos en vivo en Niceto en Niceto Bar para que puedas disfrutar de lo que es este tema y otros todos eléctricos con toda la banda el resto de la banda ya viaja si uno de los chicos está acá el baterista está acá también viviendo y el resto los otros dos se vienen llegan mañana así que toda la banda va a estar toda la banda completa y eléctrica para poder disfrutarlos ahí griegas exactamente es una banda para contar un poco de historia nosotros nos conocimos en el 2014 que me lo recordabas hoy porque yo no me acordaba qué año había sido sabía que había pasado un montón de tiempo pero no me acordaba el año es una banda que tiene historia pero aparte no solo historia sino en el tiempo que tiene la banda participó de muchos festivales concursos y cosas que realmente a la banda le aportan un montón y que no todas las bandas pueden llegar en el 2020 volvieron a estar en el Cosquín sí sí la verdad que bueno ese fue el año que dijimos arrancamos con todo el año y después se vino la pandemia así fue pero bueno sí lo arrancamos la verdad que podamos rescatar del año 2020 eso que se nos dio la posibilidad de tocar el Cosquín Rock que fue algo que también deseábamos un montón y que toda banda desea y así que somos muy agradecidos de esa oportunidad y la verdad que la pasamos muy bien estuvo muy buena la fecha y bueno eso ojalá que alguna vez podamos volver pero se vuelva a dar pero sí es una experiencia muy linda y también estuvieron participando de otros concursos en los cuales han llegado a ser semifinalistas lo voy a leer porque no me voy a acordar no no puse cuál era y está sí que lo tengo como que no finalista del mundial de bandas 2017 que organizó Quiero Música Quiero Música en mi idioma en el 2018 bueno se nos gira por todo lo que es la costa argentina pero más allá que yo lo lea mejor que me lo cuentes vos sí bueno lo de Quiero Música estuvo bueno porque pudimos obtener vinilos como premio sacamos el segundo disco en vinilo formato vinilo así que todavía nos quedan bien eso está bueno la verdad en la fecha de mañana van a tener marcha dancing y todo para comprar vamos a tener si quieren hay gorras vinilos bueno discos no sé si ya alguien compra discos pero hay discos también hay gente que te vea que compra discos sí hay así que y bueno después sí hemos participado en varios concursos también bueno de una marca de zapatillas que no sé si se puede decir la marca pero de Converse que también pudimos grabar gracias a haber ganado ese concurso grabamos en los estudios de Lerner que el pie Hermoso estudio sí Hermoso estudio con Riti González que bueno fue un músico de soda productor un genio así que la verdad que sí son experiencias que van sumando también a la banda y también a uno personalmente en el camino y sí como bien decía también la gira en la costa hicimos tres giras en la costa este año hicimos después de la pandemia pudimos volver a la costa así que siempre es bueno también eso ir a la costa porque te ve gente de todo el país y bueno ahí también viste hay turistas volanteando claro sí te encontrás con gente que quizás en otro lugar no las verías tal cual así que eso estuvo estuvo muy bueno siempre que fuimos también fuimos sumando experiencia y está muy lindo y mañana se vio una fecha y después de esta fecha ¿qué es lo que proyectan? y ahora tenemos bueno esta fecha después tenemos Rosario en el 25 de septiembre que también hace muchísimo que no vivimos no sé si no más o menos 2014 también por ahí así que estamos contentos con eso después hay una gran posibilidad que no sé si decirlo o no pero de irnos a Uruguay que eso sería un golazo que en noviembre pero bueno estamos ahí tramitándolo ya se están proyectando para ser internacional salir del país sería un golazo sería un golazo y después bueno en octubre y noviembre hay muchas fechas dando vuelta en Capital que justamente estamos acá porque queremos tocar por estos lados y en La Plata también y bueno tratando de salir lo más que podamos somos una banda que lo que más disfruta es tocar en vivo entonces y también sentimos que es por ahí nuestro fuerte más allá de las canciones obviamente en Spotify y todo en las redes y demás sentimos que nuestro fuerte es el vivo y por ahí por eso siempre invitamos a la gente que nos venga a ver porque es donde realmente nos sentimos con un máximo disfrute y podemos dar todo lo que queremos y mostramos todo el trabajo que venimos haciendo entonces bueno la idea es esa tocar, tocar, tocar tocar obviamente al ser una banda que es emergente por ahí cuesta todavía decir bueno armar las fechas pero van van surgiendo estamos trabajando mucho estamos trabajando muy fuerte más ahora que nos venimos acá así que seguramente se irán dando cositas y acá en Buenos Aires en Capital especialmente tenés muchas posibilidades de tocar con otras bandas igual se da mucho esto de que se van conociendo y se invitan y la banda local invita a ustedes que por ahora son visitantes porque recién llegaron hasta que después van a hacer locales obviamente y esto de la comunión que hay entre las bandas también es un tema que tocamos bastante acá en Cuadre de Estorró pero lo que era el antes en los años 90 y te puedo decir que algo del 2000 también había como mucha división entre las bandas si era mi fecha acá no si a vos te gustaban los redondos no te podía gustar soda había como mucha división y ahora no ahora los festivales son más inclusivos en el sentido de que ya no es si vos no tocás rock no podés tocar o si vos no tocás heavy metal no podés tocar si bien hay festivales de culto de heavy metal de rock también hay festivales donde tocan bandas de varios estilos y donde se van como convergiendo los públicos porque quizás un público va a ver una banda y descubre otra que le gusta y eso yo lo celebro y me parece que está buenísimo está buenísimo que no haya diferencias no musicales todo es música y tampoco juzgar a quien escucha una cosa u otra los gustos son variados si no sería muy aburrido exacto de hecho una de las cosas que yo que estoy grande digo siempre es esto de que antes era heavy metal trash rock y ahora tenés el de metal y hay un montón de variantes dentro del rock que yo a veces ni me las acuerdo y eso tiene que ver con con esto de poder converger en el mismo lugar muchas bandas de diferentes estilos o ramas como lo quieran llamar de lo que es el rock y el heavy metal y está buenísimo está buenísimo sí está buenísimo y sí por ahí sin tantas etiquetas de ser buena música sin encasellar ¿no? sí sin encasellar tanto de hecho se está dando en las bandas que surgen nuevas que quizás tocan una balada tocan un soul y tocan un rock and roll y te hacen un reggae y van mezclando y Irea ¿cómo se maneja con esto? y nosotros también justamente nunca fuimos de ponerle una etiqueta pero por ahí cuando nos preguntan decimos rock pop ¿viste? sí como nos dijo una vez tocamos soporte masacre y Wallace sí Wallace nos escuchó y dice muy lindo sos power pop dijo ah power pop y quedó y dice somos power pop pero no en realidad hay de todo porque esta canción por ahí es tirando a lo alegre después vamos a sacar alguna del disco son más tirando a balada tenemos una más rockerita ¿viste? por ahí no sé si no es que agarramos y decimos bueno vamos a componer algo así sino que nos juntamos sale la canción y bueno y si nos gusta le damos para adelante sin importar tanto si es rockera si es una balada lo importante es que nos guste y que disfrutemos nosotros de tocarla porque creo que esa es la manera que pueda llegar a la gente si nosotros disfrutamos si realmente ya no nos produce nada a nosotros no tiene sentido y así es la forma ¿no? cuando decimos che esta canción está buena bueno ahí le damos para adelante así es mientras disfruten ustedes igual me quedé con lo que deseas de Wallace Wallace es de poner el ojo en la bala como digo yo cuando él te pone él es de decir no y vos como decís un power pop es de etiquetar no etiquetar en la mala manera sino de encontrar la palabra justa de lo que está escuchando ¿no? y tiene mucha visión con ese tema y me gusta lo que está diciendo me gusta lo que está diciendo a mí también me a mí me le mando un beso eso Norma me ha rebautizado porque en los años 90 había una periodista de rock que a él le parece que yo soy parecida y que tengo el mismo estilo que se yo y también en una conferencia de prensa de ella me dijo ella se parece para mí es igual que se yo tiene como y aparte tiene mucha cultura de rock sabe mucho tiene muchos conocidos y mucho escenario recorrido que ya lo sabemos no se falta que lo diga yo con masacre y tiene estas cosas y me gusta me gusta que lo se haya bautizado sí lo marco ahí estaba pensando en Y como banda como está creciendo y como con los temas nuevos como es esto de como para una banda mudarse ¿no? de de su lugar de origen este para venir abrir camino habla de la banda rockera por excelencia esa banda que va buscando como ha pasado con grandes bandas y grandes músicos que por por difundir su música por ponerse al hombro del proyecto y por creer justamente en lo que en lo que ustedes hacen abren el camino sea como sea ¿no? me tengo que mudar tengo que hacer tengo que ir para allá voy voy buscando el sueño y cumplir las metas ¿no? sí 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 es algo que tenemos claro ¿no? que por ahí allá ya había un techo si bien siempre agradecemos a la gente de allá que la verdad que nos viene acompañando hace un montón de años y siempre nos acompañó y nos sigue acompañando pero bueno hay un techo hay un techo en una ciudad chica y estando tan lejos de Buenos Aires acá hay un montón de movida de estar todo el tiempo para ver recitales para cruzarte con otras bandas para ir a distintos medios o sea hay un montón de cosas que por ahí allá es más difícil no digo que acá sea fácil tampoco pero sí tenés tenés más cosas para hacer como te decía por ahí esto de vincularse con artistas de estar todo el tiempo rodeado de eso así que bueno es una decisión de vida por ahí en lo personal también de cada uno porque es dejar un montón de cosas allá familia todo y se dio que los cinco van con la misma meta porque podría haber pasado que como decís tres se mudaron y dos todavía no pero se vienen está bueno eso porque podría haber pasado que digan no mirá yo me quedo acá yo no sé si quiero cambiar tanto mi vida está bueno que toda la banda entera haya pensado lo mismo sí esto como te decía es una idea de hace mucho por eso también es que la banda tiene cambios de integrantes ¿no? porque bueno ya se veía venir y bueno algunos dijeron che mirá realmente no estoy para eso y la mejor digamos está todo bien pero bueno sabíamos que el camino era por este lado y así fue se fue haciendo así que seguimos en este camino y bueno con ganas de de todo lo que viene ¿no? de que es como que sentimos que esto es un es el paso más grande de la banda sin duda porque es un cambio por ahora sí ojalá que sea por ahora sí sí tal cual sí sí así que bueno con ganas con ganas de salir para todos lados ¿no? de salir a tocar de salir a mostrarnos y que nos escuchen obviamente qué bueno qué bueno ¿puedo pedirte un tema más? obvio sí sí ¿cuál podrá ser? vamos a hacer uno que se llama La Yurar del Búho vale que es el segundo disco Equivocado entre roca y cielo suele ir atado para no caer erosionado el filtro de sus ojos colisionando con toda que eres casa de noche vende susurro en flores peinado serio para sorprender cuando se pierde levanta vuelo nocturno espía es su rol así es un chubular con mezcla de carnaval va rumbo a convertirse en bomba así es un chubular con mezcla de oscuridad va rumbo a convertirse en bomba feedback de emociones en rondas de presentación corbata roja para la ocasión carga en su hombro mochilas de fe mientras prepara su paladar gourmet así es un chubular con mezcla de carnaval va rumbo a convertirse en bomba así es un chubular con mezcla de oscuridad va rumbo a convertirse en bomba estamos con la banda Y que están haciendo un hermoso acústico y mañana podés escuchar a toda la banda eléctrica en Niceto Vega van a estar tocando a partir de las a partir de las 20 arranca todo solo vamos a tocar tipo 10 y media así que sabés que podés escribiros en las redes sociales para conseguir la entrada exactamente Y oficial todas las redes sociales facebook instagram twitter lo que sea todo igual Y oficial y si no bueno ahí en puerta también va a haber seguramente y si querés ver el nuevo video que sacaron los chicos en el canal de youtube está disponible no te lo pierdas porque está buenísimo el video está buenísimo el tema es un temazo así que les recomiendo que lo vean a mi me gustó bastante la verdad que me gustó mucho yo quería hacer una pregunta que es esa cámara que tenés es una cámara es re chiquita si es super chiquita me encantó si filmo hasta 4K mirá que bueno me llamó la atención que era tan chiquitita y que la imagen está espectacular queda buenísimo de chusma nada más chicos hablábamos de que mañana tenemos la fecha que estamos difundiendo que estamos difundiendo el video que se vienen nuevos temas también que están generando con esta mudanza de la banda que viene a romperla acá en Capital y en Buenos Aires si yo les preguntara cuál es el próximo sueño a cumplir de la banda cuál sería no creo que el sueño es que se vaya sumando cada vez más gente a escucharnos por ahí algo que tenemos somos de no buscar objetivos tan a largo plazo como para no frustrarse pero si nos gustaría por ahí a no tan largo plazo hacer una fecha propia de Y en Capital creo que eso sería un gran paso hacer una fecha porque mañana está buenísimo pero es un festival tipo festival no hay balibandas no hay balibandas estaría buenísimo decir una fecha de Y en Capital que tengamos por ahí esa posibilidad en cuanto a la gente y demás creo que sería un gran paso que bueno la idea es poder tratar de llegar a lograr eso cuando saca el disco que sería el año que viene cuando sacamos el disco completo poder hacer una presentación y bueno y ahí hacer algo ¿Disco? si si lo decimos disco es disco corto en realidad o un EP porque son 5 canciones no vamos a sacar nada físico seguramente todo digital si todo digital el disco va a estar acompañado cada tema con un video o como lo van a ir sacando y seguramente seguramente si ahora la idea es que antes del fin de año por ahí en noviembre y posiblemente antes del mundial en lo posible salga otro corte más el segundo del disco y también con video y después ya el año que viene que salga completo y veríamos la posibilidad de también hay invitados en algunas canciones hay todo hay un poco de sorpresas ahí que están dando vuelta que van a estar buenas van a estar buenas bien yo les diría más allá antes del mundial les diría que preparen algo para el mundial porque me parece que argentina este mundial la rompe ojalá sería estaría bueno que la banda tenga digo yo se los tiro así nomás para el mundial anterior hicimos gorras de argentina pero quedaron muy feas las gorras y las tenemos todas todavía creo así que debería que ver pero por qué quedaron feas no sé no vamos a nombrar a la gente que las hizo pero quedaron raras muy raras como que le pegaron una bandera ahí y no las quería comprar nadie así que bueno tenemos las gorras esas todavía ahí dando vuelta igual no creo que siguen igual de feas las gorras claro pero bueno algo vamos a hacer no hablaba del material de marcha no hablaba de temas o de cosas que tengan que ver con el mundial porque me parece que que este año la vamos a romper en el mundial yo tengo esa sensación yo también tengo esa sensación entonces estaría bueno que la banda acompañe al equipo con algunos temas algunas cosas bueno igual van a surgir un montón de bandas haciendo esto no es algo que yo esté haciendo una genialidad van a surgir un montón haciendo este tema algo habrá que hacer sí porque para mí va a estar este año va a estar bueno bueno yo les quiero agradecer que hayan pasado por acá por cuál es tu rock la verdad que charlamos de todo un poco me tomé atrevimientos este para la banda que porque me parece que estamos en confianza y puedo hacerlo y me parece que que esta banda da para más que se les abre una puerta enorme acá en Capital y Gran Buenos Aires y celebro por eso que ojalá se cumpla todo y puedan difundir y tener sus propias fechas y muchas cosas más les agradezco que hayan pasado otra vez por cuál es tu rock este ya un poco más de local si ahora esperemos que nos pasen tantos años que podamos hablar no por favor este cuando el año que viene que saquen de nuevo que saquen el disco obviamente los invito a que vengan a presentarlo acá cuál es tu rock genial y a la gente les invito a que mañana lo vayan a ver en Iseto que van a estar tocando que van a estar tocando en vivo y que vean el video el nuevo video que sacó Girea que está muy bueno si si lo esperamos a todos y bueno que nos acompañen en la música muchas gracias gracias nosotros nos vamos a despedir hasta el miércoles que viene a partir de las 20 horas hora argentina acá en cuál es tu rock por emisora pirata vamos a despedir